Vamos con el tema de la oreja barbó que se llama Puedes Contrarte a un Mili Un café con sal, ganarse llorar Mi mundo empezando a temblar, se siente que se acerca al final No quiero ganar, ahora esto que más da Estoy cansado chalimentar, excusas que no saben atar Y solo llévales los buenos momentos de ayer Que fueron de los ojos y hoy solo quiero creer Que recordarás la tarde de invierno por Madrid Las noches me enteras sin dormir, la vida pasada hizo el día que me iba a morir de amor Algo esperando en mi portal, secado en el suelo sin pensar Que puedes tocar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mi En silencio voy a construir Una vida a todo color en que vivamos juntos los ojos Y solo llevaré los buenos momentos de ayer Que fueron de los ojos y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches me enteras sin dormir Las noches me enteras sin dormir La vida pasada hizo el día que me iba a morir de amor Algo esperando en mi portal Algo esperando en mi portal Sentado en el suelo y sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre No puedo evitar Echarte de menos mientras vas La mano a mi tiempo y te vas Lo siento que quiero verte verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches me enteras sin dormir Las noches me enteras sin dormir La vida pasada hizo el día que me iba a morir de amor Algo esperando en mi portal Sentado en el suelo y sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches me enteras sin dormir La vida se pasa Y yo me muero por ti Me muero por ti La vida se pasa Y yo me muero por ti La vida se pasa Y yo me muero por ti La vida se pasa Y yo me muero por ti